¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos en este soleado domingo al canal. Fíjate. Que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! Ahí está. Y hoy, como ya os dijimos ayer, pues os traemos un nuevo vídeo de esta sección de los mejores quintetos de las décadas. Hoy toca una década que no está un poco lejos, pero en la que hubo una cantidad de buques, José, que no te lo puedes ni imaginar. El mejor quinteto de los 80. Hoy vamos a poner una nueva piedra en esta sección que tanto os ha gustado y que tanto nos ha gustado también a nosotros. Os dejamos aquí arriba el último vídeo que hicimos hablando de El Quinteto de 2010, que la verdad es que quedó bastante interesante. Pero este de hoy tiene, como dice Sergio, nombres de auténticos buques. Antes de empezar, os recordamos que os podéis suscribir ahí abajo. Creo que lo estoy señalando bien, porque nos ayuda muchísimo. Y vamos a empezar con el típico sumario para poner un poco orden a lo que pasó en esta década. ¡Campeones! Se lo repartieron prácticamente todo entre los Celtics y los Lakers, que fueron ganando ahí uno, otro, uno, otro, uno, otro. También ganaron los Sixers una vez en el 83 y consiguieron un double title los Pistons justo al final de la década en el 89 y 90. Los MVP tenemos a Ervin, tenemos un double title de Malone, un triple title de Baird, un triple title de Magic y uno, un MVP del señor Michael Jordan, que acababa de llegar a la liga, pero ya nada más llegar dijo, aquí estoy yo y aquí me voy a quedar unos cuantos años. Partiendo cabezas, pero bueno, interesante como ya veis, sobre todo ese duelo entre Lakers y Celtics, os podéis imaginar, yo creo ya, por dónde van a ir los tiros en cuanto a superestrellas en esos equipos. Los Lakers me parece que juegan siete finales o algo así en esta década y los Celtics de Baird, no sé si juegan cinco o seis finales, se llevan tres anillos como habéis visto y la verdad es que bueno, pues son los grandes dominadores de la década, con permiso del señor Jordan y de los Pistons del señor Isaiah Thomas, que ahí están ganando dos títulos al final de la década. Oye, antes de empezar, ¿no quieres ponerle un título a esta década? O sea, la década que no viste, con la que creciste, la que no sé qué, ¿esta cuál es? Puf, pues no lo he pensado. Te he pillado fatal. Me has pillado fuera de juego, pero déjame darme una vuelta, al final del vídeo te lo digo. Vale, pero que nos lo ponga la gente también, porque igual para algunos es la década que sí vieron, ¿sabes? Algún seguidor. Eso depende exclusivamente de la edad de cada persona, exclusivamente. Bueno, vamos a empezar con el base, que es indiscutible. El señor Magic Johnson, que jugó todas las temporadas posibles en esta década, diez temporadas, fue nueve veces All-Star, nueve veces All-NBA, ocho veces de esas nueve en el mejor quinteto de la NBA, cuatro veces Assist Champ, tres veces MVP de la NBA en el 87, 89 y 90, cuatro veces campeón de la NBA, Big Bucke, y dos veces MVP de las finales. Es el máximo asistente de la década y lleva a los Lakers a siete finales de la NBA en estas diez temporadas. Este señor, que para mucha gente es considerado como el mejor base de la historia, o uno de los mejores bases de la historia, evidentemente es el mejor base de su década, que lo que hizo fue básicamente pisar cabezas, repartir asistencias y cambiar el baloncesto, porque un tío tan grande nunca se había movido de esa manera y había hecho tantas cosas. Sí, un tío tan grande con esa visión de juego, esa capacidad para correr la cancha de arriba a abajo, era algo que no se había visto en el baloncesto y la verdad es que Magic es un revolucionario también un poco. Además ya sabéis que Magic, bueno, el primer año él llega de college, de la universidad, y el primer año que él juega en la NBA lleva a los Lakers a las finales y es MVP de esas finales. O sea, es una auténtica locura. Eso se queda en la década anterior, porque es la temporada 79-80, pero esta sin duda, si decíamos que los 90 es la era de Jordan, los 2000 es la era de Kobe, los 2010 la era de LeBron, pues los 80, si tuviéramos que decir un jugador, probablemente por impacto tendríamos que decir Magic Johnson. Te puedo decir, José, otro nombre. Dime otro nombre. Además, que es evidentemente el señor Isaiah Thomas. Correcto. Claro, líder de los Bad Boys de Detroit, ya habéis visto que ganó dos títulos ahí al final, pero en cualquier caso, bastante lejos del señor Magic Johnson, claro. Por supuesto. El señor Michael Jordan está también en este vídeo, jugó solo seis temporadas en esta década, porque sabéis que es del draft del 84, pero es que en seis temporadas, agarraos a la silla, fue seis veces All-Star, cinco veces All-NBA, tres veces All-Defensive, cuatro veces Scoring Champ. Mátame. Sí, sí. Fue rookie del año, evidentemente, fue MVP de la NBA ya, fue defensor del año, que ya sabéis que solo han conseguido dos jugadores ser MVP y defensor en el mismo año. Lo consiguió Jordan ahí, lo consiguió Olai Ugon también más tarde. Promedia 32,8 puntos con un 51,6 en los tiros en sus primeras seis temporadas en la NBA. Yo os recomiendo que os metáis a la página de Basketball Reference y busquéis cosas de Michael Jordan. Busquéis años de playoff, busquéis temporadas regulares, porque es que vais a flipar con los números que hacía este señor. Es para, vamos, para tirarse por la ventana. Sí, el otro día, bueno, estábamos preparando este vídeo y José decía que porque no hacíamos un vídeo un día simplemente de todas las locuras de Michael Jordan. O sea, que cojamos todas las barbaridades de Jordan, las metamos en la coctelera y que veamos lo que sale de ahí con un vídeo. Te va a salir un... ¿Sabes lo que te va a salir? ¿Quieres que te lo diga? Venga. Un batido de locuras. ¡Ah! Creí que ibas a decir de buque. ¡Ah! Era mucho mejor, era mucho mejor lo tuyo. ¡Ah, qué bien! Larry Bird tiene que ser el alero de este quinteto de los 80. Diez temporadas en esta década, nueve veces All-Star, nueve veces All-NBA, tres veces All-Defensive, Triple Title MVP consecutivos, además, Triple Title campeón de la NBA, Double Title MVP de las Finals y Verdes Top 5 en puntos, rebotes y asistencias de la década. También lo decíamos en el vídeo del otro día que este señor empezó a cambiar un poco la posición de alero. Los aleros, de repente, empezaban a compartir el balón porque hay un señor blanquito rubio que dijo yo soy alero, pero mira cómo paso la bola, ¿eh? Que da gusto verme. Espectacular. Lo primero que voy a hacer, José, es felicitarte por la pronunciación de los Double Titles y Triple Titles. Creo que vas mejorando. O sea, creo que es clarísimamente una curva hacia arriba, lo tuyo con la pronunciación ahí. Y luego, bueno, evidentemente, Verdes cambió el baloncesto. Es el otro gran nombre de esta década junto con Magic Johnson. Tengo muchos nombres en la posición de alero. No te he mencionado antes a George Gerwin, por cierto, en la posición de escolta, pero bueno, está muy lejos de Jordan, aunque Jordan solo estuviera aquí en temporadas, pero Gerwin también jugó solo 6 en esta década. Pero es que en la posición de alero vas a flipar. Es que en la posición de alero, esto es una locura de década, en la posición de alero tenemos a Julius Erwin, por supuesto, que tiene un MVP y un anillo en esta década, aunque solo juega 7 temporadas. Claro, es más de los 70, a lo mejor él, ¿no? Claro, igual tenemos que hacer un vídeo de los 70, José. Hay que ir, y ya no va atrás, hasta los 30 vamos a ir. Bueno, hasta los 30 no creo porque no había NBA, pero hasta donde podamos. Luego tengo a Alex English, cuidado, máximo anotador de esta década, más de 21.000 puntos, jugaban esos nuggets de pace rapidísimo, muchísimo ritmo, muchísimos puntos, y English se hinchó durante toda la década. Adrian Dundley, cuidado, otro grandísimo anotador que fue dos veces máximo anotador en esta década. También está James Worthy, que tiene tres anillos en esta década. También está Dominic Wilkins, o sea, bueno, es que la posición de alero en esta década, mucho cuidado, ¿eh? Mucho buque suelto. Mucho buque, mucho buque suelto. Hemos puesto a dos pivots por dentro, pero es que la situación lo merecía. El señor Moses Malone, 10 temporadas en la NBA, 9 veces All-Star, 6 veces All-NBA, 5 veces máximo reboteador, double title, NBA, MVP, campeón de la NBA en el 83, MVP de las finales también en ese año, y es el segundo jugador con más puntos, y el jugador con más rebotes de la década. Este señor dominó completamente. Os recomendamos que, si no le visteis jugar, que imaginamos que muchos no, igual que nosotros por tema de edad, veáis jugadas de este señor y veáis la NBA de esa época y este tipo lo que hacía en la cancha, porque es muy interesante ver cómo evolucionó el baloncesto y cómo dominaba este señor, que la verdad es que hacía lo que le daba la gana. Sí, sí, este era, bueno, muchísimo motor. Con sus gafukis, además. Sí, sí, sus goggles, ¿no quieres decir sus goggles? Sí, sí, sus goggles. Un tío de muchísima energía, un reboteador nato, tiene temporadas de 7 rebotes ofensivos consecutivas, era una auténtica bestia, pero para que nos hagamos una idea un poco de lo que cambió el baloncesto, como decía José, pues este tío me parece que era un 2-0-8. Era un 2-0-8, pero que dominaba a saco debajo de los tableros y que se hinchaba a puntos y rebotes temporada tras temporada. Es verdad que hemos metido dos pivots, ahora veréis quién es el otro, evidentemente, pero en esta posición de cuatro también hay que decir algún jugador más. Podríamos decir, está el gordo Barkley, aquí los primeros años del gordo Barkley en la NBA, que son las mismas temporadas que Jordan, y algunas muy buenas, pero claro, es que Moses Malone es otro nivel. Y también, ojo, hay gente que mete como mejor cuatro de esta década a Kevin Mahale, claro. Ya. Que es otra posibilidad, tienen los anillos de la River, era... Lo que pasa es que, claro, el tema de ser un poco segunda espada en esos Celtics, pues evidentemente le hace un poco de daño en cuanto a consideración. No tiene MVPs, etcétera, no tiene... Moses Malone tiene el anillo, tiene los MVPs, y es, como tú has dicho, segundo máximo anotador y máximo reboteador de la década. Está por delante, claramente. Hay que hacer mucho, claro. Claramente. Y en el otro puesto que nos queda del quinteto, está Karim Abdul-Jabbar con sus gafitas también, ¿eh? Double gackles. Tenemos aquí nueve temporadas en la NBA, nueve veces All-Star, cinco veces All-NBA, dos veces All-Defensive, four-time NBA champion, 82, 85, 87 y 88, MVP de las finales en el 85, empieza la década con 32 añitos este señor. Eterno, Karim, ¿eh? 20 puntos, 7 rebotes y 2 tapones, ¿eh? Este señor cambió la NBA también, lo hizo sobre todo en la década anterior, en los 70, ya sabéis, pero en los 80 todavía tenía gasolina para repartir por las canchas de todo Estados Unidos y conseguir que la gente se levantara gracias al aliento que provocaba en la gente que iba a disfrutar con su baloncesto. Ah, ya está. Espectacular, espectacular todo. Teníamos que meter al señor Karim, por supuesto, que, bueno, es que merece un hueco también en esta década. Es el segundo jugador, ¿no? Junto con Lebrón, bueno, y con Michael, claro. O sea, hay tres jugadores ya que han estado en quintetos de dos décadas diferentes. Claro, Karim empezó esta década con 32 primaveras. Lo que pasa es que, claro, iba tan sobrado que, bueno, y además aquí cuentan sobre todo todas las finales, todos los anillos de los Lakers de Magic. Otro jugador que podríamos nombrar es Olajuwon, que igual que Barkley y igual que Jordan, solo juega parte de la década, pero, claro, ya es un buque con patas. Lo que pasa es que, claro... Ya ha empezado a partir cabezas. Claro, Karim y Moses Malone, en este caso, en el puesto de pivote, están bastante por delante. Por supuesto. Vamos a ver cómo queda el quinteto, antes de ver otros nombres. Ahí veis que Magic, Michael Jordan, Larry Bird, Moses Malone y Karim Abdul-Jabbar es un quinteto muy digno de competir con los otros que hemos hecho de las otras décadas. Pero, como siempre, hay grandes nombres que comentar. Hay muchos que ya ha dicho el señor Sergio Andrés, Isaías Tomás, está por aquí, Julius Irving, Dominic Wilkins, James Worthy, Kevin Mahale, Charles Barkley... O sea, has dicho todo, Sergio. Jaquim Olajuwon, Adrian Dentley, George Gerwin, Alex Englis, Jack Sigma, Bernard King, Sidney Moncrief, Michael Ray Richardson, Bill Laenbir... Y puntos suspensivos, porque podríamos estar todo el día poniéndome nombres grandes de los 80, pero esos son un poco los más destacados. Tengo el nombre de la década, José. ¿Ah, sí? Lo tengo. A ver, a ver. Lo tengo para llevar. La década en la que salvaron la NBA. Fíjate. Está muy bien. Está muy bien. Yo creo que está muy bien, ¿no? Sabes que siempre se habla, ¿no? De que antes había malos tiempos, ¿no? Para la NBA. Mucha droga. Sí, sí. La gente no iba a los pabellones, tal. Y llegaron Magic y la River. Y... Oye, genial, tío. Te felicito. De verdad, lo has hecho muy bien. Fantasía. Estoy muy contento. De luz y de color. Con tener el título. Y aquí se queda... Hace mucho sol, tío. Hace mucho sol y no tengo que cerrar hasta en casa. Fatal, fatal. Aquí se queda este vídeo de los 80, chicos. Ya estamos terminando esta sección, pero es posible que hagamos algún episodio más. Sí, sí. Ya veremos si nos vamos hacia lo antiguo o a lo mejor hacemos uno de cómo podría ser esta década próxima que va a empezar. O sea, cuidado con esto, sí. El quinteto de los 2020, ¿no? A ver qué se nos ocurre ahí también. Jugárnosla, a ver a quiénes meteríamos. Gracias a todos, chicos, por el apoyo esta semana. El canal ha ido muy bien. Nos habéis apoyado muchísimo. Sois los mejores. Y nos vemos mañana. ¡Familia!